Alemania, Dinamarca. Manuel Neuer, Schmeichel. Para mí Manuel Neuer, a pesar de que Schmeichel es un gran portero también, me flipa la verdad. Kimmich, Ba. Pues Ba es muy bueno, pero me quedo con Kimmich ligeramente favorito. Rudiger, Andersen. Para mí Rudiger, temporador. Ta, Kristensen. Pues empate técnico te diría aquí. Mitzelat, Majle. Para mí Mittelstadt. Andritsch, Bestergaard. Me voy a quedar con Andritsch, a pesar de que Bestergaard es un gran jugador también. Toni Kroos, Hockbler. Toni Kroos, estaba ante su última etapa casi y nada, veremos a ver cómo se desarrolla. Gundogan, Jutleman. Para mí Gundogan. Florian Wirtsch, Eriksen. Pues Eriksen la verdad que está rindiendo un gran nivel, pero me voy a quedar con Florian Wirtsch. Musiala, Wind. Para mí Musiala. Havertz, Hockbler. Y aquí Hockbler está muy bien, pero Kai Havertz la verdad que está haciendo una gran Europa.